muy bueno chicos vamos a continuar o vamos a empezar el siguiente capítulo después de haber dado pues básicamente ese jefe que estuvimos enfrentando y está por aquí en algún banco de datos nos enfrentamos a un jefe native al favor a una variante de la actividad alfa vale nos enfrentamos una tibia alfa nuevamente vale que era una variante entonces es en activa alfa de problemillas para un poquito más rápido y nada se nos fue la conexión de la luz y el día de hoy y el día de hoy pues bueno hemos hecho el puzzle que nos estaba saliendo mal con el cual tendríamos que correr de esa zona que está allá desde aquí hasta acá para abrir un cofre que de aquí obviamente tiene pues básicamente tener una latita y esa latita pues bueno al final nos hará dar un traje que nada tendríamos que hacerlo de todo ahora como bajamos por aquí esa es la que se está por acá pero tampoco esté completa ahora tenemos que ir a hacer del otro lado venga pero no nos lleve mucho cual hemos mejorado un poquito a la persona que que está bien nos falta un poquito de daño para matarlos en un solo combo activar esto de aquí siguiente bueno vale 20 bienvenido al árbol de birr todo lo mejor es cargarse al que está voy a cargar primero al primero me quedo sin balas para por ahí yo me quedé sin balas ah como lo matamos sin balas bueno vamos a intentar matar a algún para acá más balas vale no 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 la ya le pegamos más de balas Una cajita solitaria Por ahí que tenga balas Ahí creo Cargas Ah mira, tenemos Posos bastante Están altamente concentradas No Pero nada, tenemos que cargar Tenemos que esquivar la cosa Ah mira, acá hay Chao Han salido 6 balas Tomar por culo Cabrón No me jodas Apárate No, porque hay tantos cabrones estos Matan cabrones Ah, por supuesto Van a matarme Bueno, igual ya no creo que salga la torreta Olvidaron unos bichos feos esos No pasa nada No pasa nada Uy, ese golpe Oye Mala férrea Para cargarnos Torm Estar Torm Me daban aquí. Me daban aquí. Porco capón. Ay, pendejo. Mata uno. No, no seas pendejo. Perdón. Vale. Se mató desde arriba. Tengo que reforzar las balas ferreas. Tengo que reforzar las balas ferreas. Contraseña. Ubicación. Paramos. Monoriel destruyendo. Ah, ya vale. Tengo un monoriel. Ay, carajo. No. Toma. Un poco lo vas a hacer. Un poco lo vas a intentar agarrarme por detrás. Ah, vale. Vencería. Elegante de piedra. Enseñ Ankara. Un poco lo vas aachiar. YMPDIMM Respons COMBIC. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, hay algo más. ¿Será que los monstruos están jodiendo? La torre. Venga, que puta madre de joderla. ¡Gracias! 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 Ok. Voy a intentar avanzar, a ver. Bomba de SBR vive en el mismo parón. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, peguen! Ya está mi misión Y algo más Para cargarme a uno Ay, mierda, vienen un madredo Ay, encima hay un jefe Necesito mejorar Esa habilidad Para matar este Nada más que no esperaba yo demasiados enemigos Ah, mira, puse la p*** a ese bebé Ah, por culo, por lo menos Vamos Vamos Qué troll Ah, mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pulido! ¡Ahí! ¡Para hacer la cajilla! ¡Esto me urge un teléfono! ¡Para pepearme! ¡Me dejo! ¡算é! ¡Con这个臣! ¡Azgar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a descansar aquí. Ah, mira, ya hay recues aquí. Gracias. Yeah, pero... Gracias. Bueno. Bueno. No. 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 Cristobal Gamert Bienvenido al árbol de Beard Cristobal Gamert Dice Hola Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Algo nuevo de Henshin que comunicarme? ¿Qué le vas a ver? O todo normalito Cristobal Gamert Dice No Gracias Es curioso que le haya ido bien al calendario, ¿no? ¿Te diste cuenta que al video del calendario le fue mejor que a los otros? No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale lo bueno. Gracias. 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 Gracias.